Primero, ¿cómo estamos? Hace unos días que no conversamos. ¿Cuánto ha evolucionado la situación, el panorama? Bueno, buenas tardes Oscar. Mirá, en lo que respecta al negocio ganadero y a los precios, yo te podría decir que venimos de varias semanas muy parecidas, con bastante estabilidad. Por ahí algún día tuvimos un mercado un poco más picante, pero tuvo que ver con la lluvia que tuvimos, con entradas chicas. Hoy hubo una entrada importante, ya el mercado tiró a aflojar un poco. Hay una oferta muy, muy grande de vaca. Hoy acá lo pueden ustedes ver. Hoy acá hay casi mil animales y hay 600 y pico de vaca. Un disparate de vaca sacada en su gran mayoría por vacía. En algunas zonas del partido los tactos andan flojos. Hay bastante vaca que ha salido vacía, bueno, por falta de campo en la primavera, el verano. Y bueno, ahora empieza a aparecer porque con este tema que tenemos agua, tenemos desbordes los arroyos, los campos se achican, empieza a helar y hay que sacarla. Fue una vaca que el productor decide sacarla rápido para dejar el pasto que tiene para el resto de las ciencias, ¿no es cierto?, para vaca pañada y eso. En contexto internacional, acá nomás, la gran inundación en Brasil, ¿eso va a repercutir por ahí a favor porque va a incrementar el precio de los cereales? ¿En cuánto han ganado? No creo que incida en nada. Sí, realmente es parlamentar lo que le pasa a Brasil. No nos podemos alegrar de ningún modo de las desgracias ajenas, ¿no es cierto? Claro, es gravísimo lo que ha pasado en Brasil, es gravísimo. Y como decimos, sí, ha empezado a verse algunos movimientos en los precios de las hojas, del maíz. Esa es una zona muy productiva, la zona afectada. Así que seguramente que va a tener su repercusión en los valores internacionales, porque Brasil es un gran productor. Otra alerta, ya que estamos en el israelí internacional, un caso de vaca loca comprobado en Europa. Sí, lo vi. Bueno, mirá, está el caso ese que vi que había aparecido una vaca, no sé en qué país era, no recuerdo. Pero lo que sí estuve leyendo es el problema que tienen en Estados Unidos con la fiebre aviar, que se transmite a los vacuos. Ahí hay un problema muy, muy serio. Yo estaba leyendo un artículo que ya han prohibido el traslado de haciendas de Estado a Estado. Hay una cantidad de cuestiones que van a repercutir en los precios de las carnes, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Y, bueno, están muy, muy preocupados por esta cuestión. Porque yo, la verdad, ignoraba de que se podía transmitir a los vacunas. Y están con ese problema y están analizando. Y parece que es un problema gravísimo porque está desparramado en varios lugares el problema. Y yendo, ya que estamos, porque hacía rato que no hablábamos, la situación contractual, el escenario macroeconómico nacional.